Muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale Antes de seguir manqueando contra los guiris, os quiero enseñar un vídeo, una partida que acabo de hacer Nada, una hora y pico antes de grabar este vídeo y que seguramente sea el título de este vídeo Un empate a tres coronas Yo, sinceramente, he visto un poco Clash Royale en comparación seguramente a muchos de vosotros Pero yo nunca lo he visto y nunca he visto en mi clan que alguien haya comentado esto Y por lo que he puesto en Twitter es algo bastante, pues bastante difícil de conseguir Pero nada, ha ocurrido, o sea, ha sido brutalísimo Aquí lo tenemos, estoy jugando contra un tal Bruno O De un clan llamado Kelio o Culio, llámalo como sea, o como quieras Como sea, llámalo como sea Bueno, da igual, yo sigo exactamente con mi misma baraja Es una partida peculiar porque la primera torre se la tiro enseguida Evidentemente esto es una repetición, ¿vale? Aquí podemos ver las barajas de cada uno de nosotros No voy a acelerarlo, ni muchísimo menos Pero ya te digo que es algo que yo me he quedado como diciendo ¿En serio? O sea, que flipada He puesto la imagen de lo que ha ocurrido en Twitter y por lo visto Bueno, evidentemente la probabilidad de que ocurra esto es algo... Es pequeña realmente Pero es que quería enseñaroslo porque yo me he quedado totalmente alucinado Jugando totalmente por mi cuenta ¿Vale? Para conseguir las coronas del clan Para poder conseguir ese cofre interesante del clan, ¿no? Para... Ahí con su monedita, con sus cientos y cientos de cartas Que vienen muy pero que muy bien Y ahí estamos, como veis He estado a punto de ganarle la partida A muy poquito tiempo de empezar La misma Pero bueno, esto va a llegar hasta el final Ya lo veréis porque es bastante... Es bastante peculiar Él me danza un tocho pecazo de estos Y yo sigo intentando atacar al castillo ¿Vale? Podría intentar atacarle la otra torre Para poder ir más rápido Pero evidentemente con la vida que tenía el castillo Tenía que atacárselo evidentemente Así que yo insistía en atacar por ese lado Pero claro, dependiendo Dentro de lo que cabe Esta torre que al final acaba cayendo Y él utiliza una estrategia similar a la mía Lo que pasa es que él con el peca normal Y yo con el gigante De atacar a saco mi castillo Como veis vamos a alcanzar el minuto... Bueno, queda un minuto 25 Para terminar la partida Y ya lo veis porque es que yo me he quedado Sinceramente alucinando Le danza ese mini peca tranquilamente por ahí Que vaya quitándole vida poco a poco Como veis él tiene 813 de vida Yo 2085 en el castillo El nivel 7 Yo nivel 8 Y yo creo que ahí es donde estaba la... Ahí ha sido la diferencia de... Bueno, pues de vida que nos hemos quitado Evidentemente, ¿no? Ahí yo tengo un nivel más Eso se nota en la vida que tienen las torres y el castillo Así que... Nada, vamos para allá Como habéis visto Son tácticas muy, 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 muy similares Lanzo furia Lanzo gigante Él me lanza a la bruja Yo le lanzo a la bruja Atento, atento, atento ¡Bum! Aquí lo tenemos Empate a 3 coronas Él le ha dado tiempo a poner ¡Wow! Yo me he quedado diciendo ¿Pero en serio? No sé Es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención Tenía muchísimas ganas de compartirlo con todos vosotros De hecho, la gente que ha visto el tuit en mi Twitter Que, por cierto, es arroba zig Por si me queréis seguir Me ha dicho zig, por favor, sube esto Y la verdad es que tenía pensado hacerlo, ¿no? Porque ya sabes que ahora, de vez en cuando, pues estoy subiendo Clash Royale Y era mi intención Me ha tocado antes, justo, pero justo antes de ponerme a grabar un cofre mágico Así que, bueno, con tranquilidad Vamos para... Vamos para allá Y vamos a manquear un poquito Como siempre, ¿vale? Vamos tranquilamente a ver qué tal se da Porque hoy no he ganado Bueno, sí, espera Creo que he ganado una y he empatado como 3 Bueno, mira si lo tengo aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido? He ganado esta Empate Victoria Empate Empate Ha sido esto, ¿vale? Lo que he hecho Porque ha sido la primera partida que he jugado Luego ha sido empate Luego ha sido victoria Luego ha sido empate Y luego ha sido victoria Ha sido... Hoy ha sido un día A lo poquito que he jugado Bastante peculiar, la verdad No sé Vamos a ver si ahora perdemos Ya que estoy grabando el vídeo Pues como grabo vídeo Pues perderé Pero bueno Vamos para allá, chicos A enfrentarnos a Darkman A Darkman... En fin Vamos a lanzarte esto Venga, con tranquilidad Te voy a ir Te voy a lanzar a esto Vamos a ver qué es Lo que ocurre Porque no entiendo muy bien Ahora mismo Bueno, me está intentando Pues eso Distraerme, ¿no? A saco Pero vamos a ir A por esa torre A pum, 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 pum Vamos Vamos, minipeca Ahí lo tenemos Destruyámoslo Voy a intentar Defender esta Y atacar por la otra Es lo que voy a intentar Hacer ahora mismo Le lanzo esto por aquí Con tranquilidad Él va a atacarme Evidentemente Como buenamente Él sabe hacer ¡Uha! Me está lanzando ¿Qué es eso, maldita sea? Eso va a hacerme mucha pupa, ¿eh? Eso va a hacerme Mucha pupa Seguramente me tire esta torre Pero bueno Nosotros vamos Pues tranquilamente A lo nuestro, claro Ahí, ahí Quitándole poquito a poco A esa torre Muy bien Bueno, vamos a ver Qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque va a Intentarlo Claro está Nos lo quitamos Tranquilamente Venga, hazle daño A esa Valkiria Esto es lo que me preocupa Sinceramente Porque tiene Hace bastante daño Con eso Vamos a colocarnos Un poquito ahí detrás Para quitarle Esos escuditos Evidentemente Pues Me ataca Con todo lo que puede Claro está Venga Atacamos Tranquilamente Bueno Sabía que podía hacer eso Pero Es lo que ha ocurrido Venga Venga Pequita Venga Pequita No va a poder Va a intentar distraerme Evidentemente Voy a lanzarle Todo lo que pueda A esta torre Absolutamente Todo lo que pueda Vamos Vamos Defiéndelo Como tú Buenamente Sabes Vámonos Tranquilamente Ataca Con todo lo que puedas Maldita sea Ahí lo tenemos Defendiendo a saco Me va a querer atacar Y me lo va a tirar Me lo va a tirar Vamos Y Acabamos Bien Gano la partida Bien jugado Me pone A ver Lo tenemos He conseguido Defender Al Al límite Esa torrecilla Contento con el resultado Oye Para alguien con el nivel Que tiene yo Pues No está nada mal Y vamos A ver Vamos a echar Una nueva partida Chicos Conseguiremos Esas tres Conseguiremos Derribarle todo Y así conseguimos Ese cofre de coronas Pues no lo sé Pero vamos Para allá Chicos Misma barajita Estoy muy cómodo Con esta baraja Sinceramente Dudo que cambie Cositas Dudo que cambie Cositas Uh Nivel 6 De saco dos niveles Peculiar Voy a lanzar Tera Mosquetera Uh Vale Vamos a lanzar Eso Lo sabía Le dará tiempo Algo Bueno Le golpea algo Bueno Vale Ahí estamos Vale Bueno Bien Vale 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 Nos atacamos Por líneas Diferentes Tenemos aquí Al bombacho Man Que es un personaje Bastante peculiar La verdad Vamos a lanzarle esto Tranquilamente Ya sabemos que tiene Los esqueletitos Me lanza la bola Vaya Bueno Le voy a lanzar el peca A ver si así Se distrae un poquito Con eso Es el momento Es el momento Vamos Ahí lo tenemos Vale No pasa nada Lanzamos esto Por aquí Tendrá los esqueletos Con bastante Probabilidad Y vamos a ver Que es lo que ocurre Vale Le voy a lanzar esto Desde aquí Desde la distancia Nos vamos a colocar Para que ataque Duramente Le debería atacar A la otra torre Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre Vale Porque las dos Las mías están así Un poquito Un poquito rinqueantes Le voy a lanzar la bruja Por aquí Gol de mosqueteras Lo lanzará Es la pregunta Que yo me hago Vamos a ver Efectivamente Me lo imaginaba Vámonos Cañita de la buena Ahí te he visto Atácale a saco Claro que sí Vámonos Vámonos Bueno Bueno Está tocado Está tocado Interesante Voy a seguir atacando Por el mismo lado Venga Lanzamos 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 Ahí te quiero ver Es bastante probable Vamos Vamos Bueno Bueno Le ganamos Le ganamos Otra vez Con una torre Pero mejor eso Que nada Por supuesto Hoy el vídeo de hoy Se ha dado muy bien Hemos visto ese empate A tres coronas Hemos ganado Hemos cubierto Los cuatro slots Para los cofres Y estoy muy contento Sinceramente Hoy Por la verdad ¿Qué crees que te diga? Poco a poco Ya sabéis que a mí me gusta Pues bueno Yo juego a mi manera Hemos ganado Es un progreso Por supuesto Y ya lo tenemos 1.903 Coronitas Así que Muy pero que muy bien Y muy contento Con el resultado Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya Encantado Yo creo que ese empate A tres coronas Se merece un montonazo De likes Por vuestra parte Chicos Y no vais en compartirlo Porque es algo Bastante inusual Por lo menos Para mí Y yo creo que En general También ¿No? Así que más chicos Hasta aquí el episodio de hoy Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!